Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal de Twitch, donde hoy vamos a disfrutar de un nuevo episodio de mi vuelta al mundo con Flight Simulator 2020. Soy Joaco19755 en Twitch y en Youtube me podéis encontrar por Joaquín Castaigne o Joaco1975. Y me encanta la simulación de vuelo, los videojuegos, el fútbol y la aviación. Espero que vosotros también compartáis estas pasiones y que os lo paséis genial conmigo en este directo. Hoy tenemos un reto muy interesante, volar de la costa al desierto. Es una ruta que nos va a exigir mucha concentración y habilidad, ya que tendremos que orientarnos sin apenas referencias visuales. ¿Seremos capaces de llegar a nuestro destino sin perdernos? ¿Qué sorpresas nos deparará el paisaje? ¿Qué tipo de avión elegiremos para esta aventura? Bueno, este ya sabéis que es el Cessna, el Textron Aviation Cessna Citation CJ4. Todo eso y mucho más lo descubriremos en este directo. Así que ya sabéis, si os gusta el contenido no olvidéis darle al like en Youtube, suscribiros al canal en Youtube o seguirme en Twitch y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. También podéis dejarme vuestros comentarios, sugerencias, preguntas o lo que queráis y yo os responderé encantado. Todo lo que sea para mejorar el canal y ofreceros una nueva experiencia. Sin más dilación vamos a empezar el directo, espero que lo disfrutéis. Vamos allá. Allí ahora son a las 14.04, vamos a darle a volar, ese es el recorrido, hoy vamos a ir hacia el interior. Tenemos Calima, como ya nos ha pasado esta mañana. Y vamos, antes que nada, como siempre, a hablaros un poco de Agdadla, o algo así se llama esta ciudad, que es un nombre muy complicado. Agdadla, vamos a hablar un poco sobre ella. Agdadla, también conocida como Villa Cisneros, es una ciudad del Sáhara Occidental, situada en una península que se adentra en el Océano Atlántico. Es una ciudad con mucha historia, que fue fundada por los españoles en el siglo XIX y que ha sido escenario de conflictos y reclamaciones territoriales entre Marruecos y el Frente Polisario. Agdadla tiene un clima desértico con temperaturas suaves durante todo el año y muy poca lluvia. Su principal atractivo es su belleza natural, con playas de arena blanca, dunas, lagunas y una rica biodiversidad marina. Es un destino ideal para los amantes de los deportes acuáticos, como el surf, el kaisurf, el windsurf o la pesca. Agdadla también tiene un patrimonio cultural interesante, que refleja la diversidad de sus habitantes. Se pueden visitar lugares como el Fuerte de Villa Cisneros, construido por los españoles en el siglo XIX, el templo romano de Deir el Agar, dedicado a la triada tebana, o el museo regional, que alberga objetos arqueológicos, artesanales y etnográficos. Agdadla es una ciudad que combina el encanto del antiguo con el dinamismo de lo moderno, y que ofrece al visitante una experiencia única e inolvidable. ¿Te gustaría conocerla? Por dicho esto, vamos a decirle a la IA que empiece el vuelo. Como veis, tenemos mucha calima. Ya esta mañana, en el directo que he hecho, ya os decía que esta mañana, precisamente en Instagram, me ha salido una publicación de la EMET, que la sigo, diciendo que por esta zona iba a haber mucha calima, y por Canarias. Estamos bastante cerca de Canarias. Bueno, ahora un poco más al sur. Ya en antiguos vídeos podéis ver cómo hemos estado en La Gomera y en Lanzarote, y en Fuerteventura, perdón. Ya estamos virando para tomar el rumbo. Vamos a pasar por los siguientes puntos. Esta vez solo son cuatro. En el anterior vuelo, hicimos cinco. Estamos en la fase de ascenso, como podéis ver. En el anterior directo, el de esta mañana, hemos hecho seis puntos intermedios. Si nos da tiempo, que no lo sé. Siempre que terminemos antes de las cuatro y media, a lo mejor hacemos la siguiente ruta. Pero siempre lo digo, y luego al final nunca podemos hacerlo. Lo hemos empezado bastante puntuales. Y a lo mejor no son tantos kilómetros, no llega a cuatrocientos. A lo mejor sí que nos da tiempo. Siempre y cuando no tengamos tampoco fallos. Ningún fallo del juego. Los que me seguís desde hace tiempo, ya sabéis que este juego de vez en cuando se me cierra por Sintonizón. Por cierto, voy a mirar. Una cosa. A ver dónde está, que no la veo. Aquí. Pues sí, tengo para... Después de esta jugada, de este juego, o sea, de este directo, tengo que actualizar el... el controlador de la gráfica. O sea, que a lo mejor igual aún nos puede dar fallo hasta que no lo actualice. Hoy va a ser todo... desierto, sin tan apenas puntos de referencia. Y lo único destacable es que cambiamos de país. ¿Tenéis en mi cuenta de YouTube? Que lo tenéis en imagen. Podéis buscar por Joaco en 1975 o por Joaquín Castaín Sansano. que tenéis el directo de esta mañana y ya está disponible. Y antes de que se me olvide, que ya se me estaba olvidando, quiero agradecer a Marcelo Robín su suscripción en YouTube y su comentario, que ya le he respondido, pero lo comento también aquí en directo. Este juego se puede controlar. yo utilizo un mando no tengo webcam y no lo podemos mostrar de consola. que es con puerto USB y lo conecto al PC. Y... porque me pregunta que que controles se necesitan para utilizar el juego. ¿Joystick o con el teclado alcanza? Con el teclado alcanza. Lo que pasa es que son tropecientas teclas. Entonces yo uso un mando que tiene le he dicho dos palancas y cinco botones y me he quedado corto. Tiene dos palancas, un joystick de teclado, ocho botones, nueve, mejor dicho. Y... con eso me aclaro más o menos. De todas maneras los más... lo que más se utilizan son los cuatro botones y una de las palancas. La otra sirve para cambiar de cámara, o sea, del lado del visionado. Pero... con eso yo recomiendo el mando... yo recomiendo el mando para... para jugar a este juego porque ya os digo, el teclado aunque se puede jugar son tropecientas... teclas. Y aún así lo juego también combinado con el ratón del... 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 de hecho para entrar a los menús utilizo el... el ratón del PC. Sí, todas las dudas me las podéis dejar en los comentarios o en el chat de... o en el chat de... de Twitch o en... o en los comentarios de YouTube y yo aparte de responderos en los comentarios... por ejemplo en los comentarios os dejaré una respuesta... una respuesta... respuesta... ahí... respuesta... ahí... no me sale la palabra... una respuesta... oí... ¿qué me pasa? A ver... una respuesta... respuesta... perdón... porque... no me sale la palabra... no me salía la palabra... entonces... yo lo dejaría... en una respuesta al comentario y aparte en el siguiente directo del juego en cuestión... eh... os respondería también en el vídeo. si lo hacéis en el chat pues ya directa... en el chat de Twitch me refiero... ya directamente os hablaría en el vídeo sobre lo que me preguntéis. Leeríamos la respuesta... digo... la pregunta... perdón... para... para que... los que ven el vídeo en YouTube sepan de que estoy contestando... y mientras... y luego os contestaría hablando por el... por el directo. Así que podéis hacer todas las preguntas que queráis... si tengo un problema. y... por supuesto muchas gracias a los 47 suscriptores de YouTube y a los 24 que... de... seguidores de... de... Twitch poco a poco vamos aumentando nuestra comunidad así aquí en este vídeo en este directo poco os voy a poder comentar de cosas que veamos porque ya os digo que tan apenas vamos a ver nada a una población muy pequeñita y pocos puntos de interés porque esto es cierto perdón en el en el siguiente directo que o sea en la siguiente etapa porque no sé si lo vamos a hacer hoy o lo vamos a hacer el jueves así que visitaremos el ojo de de África que yo lo vi ayer precisamente preparando en el calendario los siguientes directos lo vi ayer pero nunca lo he visto en el juego o sea que a lo mejor igual nos pasamos y no nos damos cuenta pero más o menos creo que tengo una idea de lo que vamos a ver eso será o dentro de una hora hora en pico o dentro de o el jueves que viene depende de cuando acabemos este directo estamos ya llegando al primer punto intermedio que por cierto nos entramos en el desierto siguiendo la nos estamos adentrando en el desierto siguiendo la ERN 3 hacia el este sureste llegaremos a usert cruce la ruta nacional 17 radial 232 50 y luego rumbo 0 44 hasta Federic radial 253 tal y luego llegaremos a Zuberate vamos hacia el segundo punto intermedio vamos siguiendo prácticamente esta carretera luego cambiaremos a otra hoy el el color predominante van a ser los ocres porque estamos atravesando el Sáhara y el 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 Gracias. Volamos a 3.040 pies de altura y una velocidad de crucero de 232 nudos. Volamos bastante bajo para que podamos admirar mejor el paisaje. Mejor no encontramos algún oasis, pero pocos. Hoy lo que vamos a ver, os leo la descripción. Desde la costa del océano Atlántico en Dagla, en el Sáhara Occidental, considerada por Marruecos la capital de la región de Dagla, Río de Oro, nos dirigiremos al desierto hacia Mauritania. Como no tendremos muchas referencias visuales, son solo carreteras y muy pequeños poblados, en el tramo final nos apoyaremos en el borde Zouret. Y ese es el resumen de este vuelo. Este vuelo es de tránsito, porque no es muy destacable lo que vamos a ver. 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 ríos o arroyos secos o sea, la ciudad es a ver zowerate o algo así no me sale ahora a ver que lo encuentre que ahora no zowerate la ciudad y el aeropuerto se llama Tafadit que es al que iremos y en este momento deciros que aún aparte de que a lo mejor seguramente que hagamos otra etapa en este directo deciros que sobre las 7, 7 y cuarto haremos un directo con el el Football Manager 2024 con el Sociedad Deportiva Borja es una parte que empecé en el paro y me ha fichado el Sociedad Deportiva Borja y a ver que hacemos con ese equipo es un equipo de regional no me acuerdo de que comunidad y vamos a ver si lo conseguimos subir a primera cosa que va a ser muy difícil de entrada el campo me parece que solo tiene 450 localidades en cuanto a esto la siguiente etapa es por Mauritania veremos el ojo de África más o menos tendrá el mismo distancia que aquí que este siempre rondan entre 300 y me parece son 500 kilómetros las más largas las etapas más largas como veis hemos salido con mucha calima pero por aquí hasta el cielo despejado ni una sola nube para mí son dos cosas o que como estamos en África en medio del desierto no hay estaciones de meteorología para esta zona y entonces el juego no lo registra y entonces solo registra el origen y la llegada en el resto tenemos ceros despejados nos vemos un segundo que voy a poner porque lo necesito para más tarde el móvil a cargar y enseguida estoy con vosotros perfecto, ya estoy con vosotros estamos a 40 kilómetros del segundo punto intermedio y ya está y ya está y ya está y ya vamos acercando al sur aunque hoy vamos más hacia el este tendremos más horas de luz porque en el sur están en verano y por lo tanto los días también son más largos y ya está 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 a ver qué pasa pero de momento mientras no pasemos el ecuador que os avisaré porque además vamos a estar en una o dos etapas vamos a volar en paralelo al ecuador ya estamos llegando al segundo punto intermedio y empezaremos a girar hacia la izquierda para ir dirigiéndonos a nuestro destino hacia el sureste estamos yendo hacia el sureste pero ahora iremos un poquito más hacia el este ahora estamos en rumbo 139 grados y para los que me seguís en youtube pero queréis seguirme en twitch el canal es es el canal de 19.755 o sea 19.755 por si queréis seguirme en el canal de twitch allí tendréis el calendario de los de los directos a qué hora se harán más o menos porque como ya he comentado esta mañana depende de mi horario y de y de que y de intentar que los los directos en este caso de fly simulator como utilizo horario real y y de tecnología real que sean de día entonces por eso estaba comentando que a lo mejor cuando estemos por el hemisferio sur podemos hacer algún directo más o alargar el el que estemos haciendo porque tendremos más horas de luz entonces esos horarios que pone en el calendario de twitch pueden variar en especial los de fly simulator por eso porque por adaptarme a mi horario y a los horarios diurnos de los sitios por donde por donde que visitamos por eso hoy no estaba hoy no tenía previsto hacer ningún directo ni de fly simulator ni ni fútbol manager pero ayer me salió la ocasión de que si poderlos hacer y además poder hacer dos de fly simulator y por eso estamos ahora en el segundo del día y lo puse anoche deprisa y corriendo como se harían de hecho el de esta mañana no lo tenía ayer tampoco lo tenía previsto tenía solo previsto los dos de esta tarde y lo he arreglado deprisa y corriendo para poderlo hacer pero vamos más o menos o sea más o menos os podéis guiar por el calendario ese de Twitch vamos a hacer punto intermedio tercero si este vuelo durará una hora llevamos 39 pues sí unos 20 minutos más calculo yo y yo creo que sí que nos va a dar tiempo a hacer la la etapa del ojo de África a lo mejor es más larga pero tampoco pasa nada el problema es que yo o sea yo tengo un perro y a las 6 lo saco siempre pero hoy por el directo bueno ya estamos en en la aproximación o sea que no pasamos por el por el tercero ni el cuarto puesto punto punto intermedio ya vamos a ya vamos a hacer la maniobra de aproximación como lo veis en pantalla que costará un rato porque tenemos vamos a entrar por el otro lado del aeropuerto entonces lo que os decía hoy nos va a dar tiempo en este directo nos va a dar tiempo de hacer la etapa 12 y cambiaría cambiaría los el calendario por eso os digo que os podéis fiar un poco del calendario pero es movible o sea es muy flexible pues por ejemplo por gracias a que tengo tiempo vamos a poder hacer tres etapas y porque esta etapa es corta pero otras veces igual lo pongo y luego lo tengo que quitar en el calendario o sea que tampoco es un 70 80% es fiable el calendario de Twitch lo que sí es seguro es que va a haber directos el jueves y el sábado el viernes tengo también podría pero tengo que hacer una cosa que me va a ocupar prácticamente todo el día y no y no lo haremos no habrá directo pero el jueves y sábado habrá directo mañana tampoco puedo jueves será por la tarde a estas horas y el sábado será por la mañana y por supuesto cuando acabe subiré los vídeos a YouTube para que los podáis ver a ver a ver si si este punto si este punto que hay aquí lo podemos ver y no nos sale en árabe para ver por dónde vamos de momento sale en árabe no podemos saber de dónde es o sea qué ciudad es para así tener una referencia de por dónde vamos me imagino que si no hemos entrado en Mauritania estaremos a punto a punto ¡Gracias! 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 Y os hago un reto A ver si podéis... Los que tenéis el juego, claro, los de mano, vais a poder Tenéis que encontrarme Y... Y así también podemos hacer más interesantes los directos Tenéis que jugar con la misma hora Yo juego con... En horario real Y creo que la meteorología también tiene que ser real Porque yo estoy jugando con horario y meteorología real Eso me parece que son los dos únicos requisitos que se necesitan para encontrarme Y buscar... Los puntos por donde paso, claro Ahora mismo... Estoy por el desierto del Sáhara Por Mauritania Los que estáis... Los que veis los vídeos... El... El... El más difícil... Los vídeos de YouTube... El más difícil... Que podáis hacer el reto... Ese que os propongo A no ser que a través de los... Comentarios... Quedemos de acuerdo. Para el siguiente directo, claro. La verdad es que estoy muy contento porque no creía yo que iba a alcanzar los 24 seguidores en Twitch y los 47 en YouTube. Pero veo que están teniendo bastante éxito. Y por lo cual os lo agradezco mucho porque sin vosotros tampoco valdría la pena hacerlo. Y que me dejéis vuestros comentarios, me animo mucho para poder seguir. Gracias. 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 Y como estoy viendo. Sí que lo vamos a hacer. Son las cuatro menos cinco en España. Y nos quedan sesenta y nueve kilómetros. Bueno, noventa y cuatro para llegar a este punto. O sea, lo que nos cueste la maniobra de aproximación y el aterrizaje. Y yo calculo que van a ser unos 15 o 20 minutos. Bueno, ya en parte tengo que subir el... de esta etapa hasta que no acabemos la segunda etapa, no acaba el directo, por lo tanto no hay vídeos que subir a YouTube. Bueno, ya en protection. Por favor. Gracias. Y bueno, poco a poco nos vamos acercando al... Aquí tenemos otro aeropuerto, pero el que nos interesa es este, el de Tazadit. Poco a poco nos vamos acercando al primer punto de la aproximación. Hay unas montañas alrededor del aeropuerto, como podéis ver, estas de aquí. Por eso, yo creo que por eso entramos por el otro lado. Yo no tengo ni idea de pilotar ni de aviones. Me gustan los simuladores de vuelo, pero no tengo ni idea ni de la jerga. Lo digo porque igual, si hay alguno que sepa la jerga y ve mis vídeos, me oye hablar. Igual ve que meto la pata. Pero ya os digo que es que no tengo ni idea de la jerga de los aviadores. Entonces, te intoce la jerga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si esquivamos estas montañas de aquí. Gracias por ver el video. Y ya os digo, esta etapa en una hora y cuarto la tenemos. Gracias por ver el video. Gracias. No estamos por al lado de las montañas. Más o menos. Vamos. 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 Está alargando un poquito más de lo que yo pensaba. Vamos. 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 Yo creo que sí que lo haremos. Vamos. 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 Esa ruta. 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 18 kilómetros para llegar al punto LOG. También es verdad que, por ejemplo, en el anterior directo, la anterior etapa, el vuelo fue más directo y no tuvimos que hacer tanta aproximación como en éste. En éste la etapa es más corta, pero la aproximación es más larga. En éste la etapa es más corta. Ya vamos a cambiar al siguiente punto de la aproximación. Ya estamos casi llegando. Como veis, lo más largo era llegar al punto LOG. Pero éste va a ser mucho más rápido. Ya vamos. 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 Y ahora vamos ya hacia el último punto antes del aterrizaje. Bien, vamos. Bien, muy bien, muy bien. ¿Veis? Y por el otro lado teníamos estas montañas de frente y nos iba a costar más el aterrizaje. Entonces ahora ya, una vez llegamos a este punto, ya nos ha aparecido la referencia de la pista. Y no creo que tarde mucho en aparecernos el circuito de aterrizaje. Al igual que en la ventana de objetivos nos empezará a poner las indicaciones. Ya estamos en pleno circuito y ya nos aparecen también las indicaciones. No hay que hacer ninguna, bueno, alinearse con la pista y luego ya es todo recto y bajar la velocidad, que es lo que estamos haciendo. Aparte de empezar a bajar, a descender. A ver que hace la velocidad, ya la tenemos, la alineación también. Yo no veo la vista, como siempre. A ver, pregunta 2. A ver. 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 Ya se ve. Y lo que os decía, desde que os lo he dicho, unos veinte minutos para aterrizar. Hay cuarto más o menos, hora española a las cuatro y cuarto, aterrizaremos. Por lo tanto haremos también la siguiente etapa. Necesitaré unos minutos de preparación, pero yo creo que nos dará tiempo de sobra. Ya se empieza a ver un poquito la pista, aunque aún estamos a más de cinco kilómetros. Gracias. 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 se sale de la pista y ya no entiendo hasta ahí ya, como funciona se ha salido completamente de la pista, lo cortamos aquí y vamos a ir preparando el segundo la segunda etapa pues ir descargando el el recorrido, vamos a dar plan de vuelo y en esta visitaremos la estructura de Richard o ojo de de África vamos a ver que no me sale ahora este es el recorrido que vamos a hacer hacia el sur aquí como esta es la estructura de o sea el ojo de de África que nos vamos a ir desviando es un poquito más largo que el anterior y si veis aquí va a estar nublado así que a lo mejor igual no podemos no podemos ver el ojo de de África pero lo vamos a intentar dejarme unos minutos que preparo el cambio los títulos del directo y las etiquetas y demás y y y a ver si me deja no me va a dejar ver el calendario que es lo que yo quería ver pues nada nos inventaremos el el título porque no me lo deja ver el que había puesto en el calendario a ver vamos a ver es a ver lo voy a dar desde aquí mejor lo voy lo voy a dar voy a ir cambiando encima me he equivocado vale me he equivocado Y a ver Estoy cambiando el título, la notificación de misión en directo y las etiquetas del directo para Twitch Que vamos a ver, esto va afuera Esto va afuera Y de momento va 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Sobo de rate también va afuera Porque ahora es desierto lo que hay que poner Vamos a ver Aviación también va afuera Aventura ya está Desierto, viajes Streaming en vez de Twitch Y videojuegos en vez de directo Pues ya está Ya lo tenemos Ya podemos Seguir con Este directo Ahora un momento Seguir con muy bien, pues ya estoy con vosotros son las 15.25 allí y vamos a empezar a volar ya estamos listos para volar ahí le hemos liado volvemos otra vez que me he equivocado menú principal que no se me había olvidado ponerlo en la pista mapa del mundo vamos a cargarlo como yo decía no tengo ni idea de aviación por lo tanto tampoco sé cómo manejar el avión para ir hasta allí por lo tanto vamos a ponerlo en una pista ahora sí la pista está torcido ah no qué susto la pista como veis esta no es de es de tierra pero antes voy a hablaros un poco de Zouerate no sé cómo se pronuncia Zouerate es la ciudad más grande del norte de Mauritania y la capital que es desde donde despegamos la capital de la región de Tiris-Cemur tiene una población aproximada de 44.649 habitantes según el censo de 2013 o sea que a lo mejor ha aumentado o ha disminuido y se encuentra al final al final este del ferrocarril de Mauritania que la conecta con el puerto de Nahuadibou Zouerate se desarrolló gracias a la minería del hierro que se extraen de las minas cercanas de Derick Tazadit y Rouhuesa de hecho el aeropuerto está en Tazadit pero pertenece a a Zouerate y Rouhuesa la mayoría de sus habitantes trabajan directa o indirectamente en esta industria que es la principal fuente de ingresos del país también hay una presencia notable de trabajadores extranjeros de otros países africanos Zouerate tiene un clima desértico con temperaturas suaves durante todo el año y muy poca lluvia su principal atractivo es su belleza natural con playas de arena blanca dunas lagunas y una rica biodiversidad marina es un destino ideal para los amantes de los deportes acuáticos como el surf el kitesurf el windsurf o la pesca que yo sepa esta informa que yo sepa estamos en 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 el centro del país bueno en el centro en el interior así que no veo yo muy claro esto Zouerate también tiene un patrimonio cultural interesante que refleja la diversidad de sus habitantes se pueden visitar lugares como el fuerte de Villacisneros si eso si vamos hacia o sea desde aquí que es desde donde hemos salido antes pero construido por los españoles siglo XIX eso saliendo desde aquí pero no está en Zouerate templo romano de Deirel Agar dedicado a la triada tebana que eso también está en la etapa anterior eso me parece que está esto está confundido por el museo regional Calvera objetos estos de esto no está bien no me hagáis mucho caso porque esto me está repitiendo lo mismo que hemos leído antes así que no lo tengo yo muy claro si esto es real voy a buscarlo por otro lado Zouerate es un es un departamento administrativo y la mayor ciudad en el norte de Mauritania capital de la región de Tiris Zemur con una población aproximada de 38.000 personas en 2005 o sea aquí el censo lo pone más atrás pasa el ferrocarril de Mauritania a Nahuadevau por su extremo oeste la ciudad es uno de los lugares donde se deposita el mineral de hierro extraído en Federico en 1974 mi ferma la extracción de mineral de hierro local fue nacionalizada por el gobierno de Mauritania la industria en el área se ha desarrollado durante la década de 1970 en 1981 un sector con grandes depósitos de mineral de hierro fue descubierto en Gep el Aouf 35 kilómetros al norte de Zouerate y en 1990 otro fue encontrado en Mada Oouat que se sitúa más o menos a 65 kilómetros de Zouerate las reservas de Zouerate se estiman en 200 millones de toneladas de cuarzo de matita los trenes de carga que llevan el mineral de hierro a la costa pueden llevar a medir hasta 3 kilómetros de largo ganándose la reputación de los trenes más largos del mundo no sé quién está haciendo ruido en la calle que me está molestando posee 38.000 pobladores su gente es también empleada por la administración regional y los militares la ciudad tiene una población notable de trabajadores extranjeros de otros países africanos esto es más creíble que lo que os había leído antes porque lo otro era otra vez sobre la etapa anterior que no me acuerdo ahora como se llamaba el punto anterior desde donde hemos despegado pero bueno dicho esto vamos a empezar vamos a a poner la cámara externa como veis es una pista de tierra y vamos a hacer que despegue ya y vamos a perdonar que no me lo hubiera preparado bien pero como ha sido dicho y hecho hacer esta etapa por eso me he equivocado y he estado leyendo lo de la anterior etapa y 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 ahora nos vamos a dirigir nada más pase mira aquí tenemos un jugador a lo mejor está visitando también el aunque el el ojo de el ojo de áfrica está en hacia otro lado lo mejor también está visitando el el ojo de áfrica como os decía en el primer punto vamos a ir hacia el oeste así que ahora vamos hacia el oeste hacia a de eric luego iremos unas veinticinco millas al sur y y luego ya con diferentes rumbos nos iremos a yendo a hacia el suro sureste para sobrevolar la 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 estructura de richard ojo de ojo de áfrica para que la veáis aparte yo también porque no la había visto nunca y os hablaré un poco sobre ella cuando estemos allí voy a cerrar la ventana porque me están volviendo loco desde la calle que no se quejale esto me lo mando así así también le daremos esto de aquí con vosotros así al pasar por el ojo de áfrica también le daremos un poquito de de interés a este directo porque la la anterior etapa como os digo no no tenía mucho interés no había nada 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 que ver ni puntos de referencia no hemos pasado ni una sola población ojo no hay nada que ver nada que ver y estamos llegando a a a a a que que es un como os he leído antes es desde donde se extrae el hierro que se deposita en Zuerate. Como veis, todos estos son minas de hierro. ¿No veis la forma que tienen las montañas? Y ahora vamos a ir hacia el sur. Unas 25 millas aproximadamente. Aunque aquí pone 42 kilómetros. Están kilómetros los que me salen en el juego. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y una vez, bueno, aún faltan 35 kilómetros. Gracias por ver el video. 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 Ahora, aquí empezaremos a desviarnos hacia él. Cogeremos rumbo sur oeste. Concretamente, primero, rumbo 127, unas 37 millas. 127 durante 37 millas. Aproximadamente, tampoco es que sea exacto, exacto. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Esas son unas 27 millas. Perdón. Ahora unas 37 millas. En el rumbo se supone que 127. Pero aquí me indica otro. Sí, más o menos. Un grado más arriba, un grado más arriba, un grado más abajo, pero 127. Un grado más arriba, un grado más arriba, un grado más arriba. De hecho, puede que el ojo sea todo esto que se ve por aquí. Pero aún estamos bastante lejos. ¿No veis aquí como una especie de montaña? No sé, a lo mejor me estoy precipitando. Por acá aún nos faltan... 100 millas, aproximadamente. O sea, que eso no es el ojo. Eso está antes del siguiente punto que vamos a visitar. Un grado más arriba. El ojo de África está en el desierto del Sáhara. Si no hiciéramos esta desviación... En 20 o 30 minutos estaríamos en nuestro destino. Pero nos desviamos un poco para ver el ojo de África. En realidad son 230, me parece que me ponía 240 kilómetros. Lo que separa un destino del otro. Del origen. El ojo de África está en el desierto. Y al desierto. El ojo de África está en el desierto del Sáhara. El ojo de África está en el desierto. La reducción del Sáhara está en el desierto. ¡ wantí! Un desierto. Un desierto está en el desierto. Lo que separa un desierto del Sáhara para que un desierto sea. Un desierto. Lo que se vea la falta de la розoneza. Gracias. Gracias. Desde esta altura no sé cuántos kilómetros alcanzamos a la vista, por curiosidad, porque pone eso que el ojo de África mide unos 50 kilómetros de diámetro. Entonces, era una curiosidad para ver cuánto ocuparía en pantalla, para hacernos una idea. Gracias. Gracias. Ahora, nada más lleguemos al punto WP3, que es este que es delante, nos desviaremos a rumbo 158 durante unas 31 millas. Gracias. 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 Ahora, justo nos desviamos al rumbo 158 para recorrerlo durante 31 millas, que son los 57 km kilómetros que veis aquí aproximadamente. Gracias. 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 Nos ha desaparecido el punto. ¿Tú? ¿Eh? No. Vamos a... A hacerlo... Manual. Porque me... ahora va a ser a lo mejor os hablo poco porque va a ser un poco caótico porque ahora mismo por ejemplo estoy y porque ya nos había puesto la aproximación y saltarse el ojo de África el piloto de la IA os digo que tiene muchos fallos este juego o sea la IA quiero decir como veis la diferencia de vuelo es muy diferente a la que había antes estamos además subiendo demasiado como veis el vuelo real es muy diferente al que me estoy que me estoy desviando ya decía yo que antes íbamos hacia esa montaña y encima quiero bajar a ver vale pero ahora quiero mantenerme más o menos bajo nada lleguemos porque os quiero mostrar que es eso prácticamente es lo que tenemos casi delante el ojo de África porque os quiero enseñar el ojo de África si no hubiéramos seguido y hubiéramos hecho caso hay que me estoy volviendo a equivocar me estoy yendo para el otro lado y encima subiendo otra vez y ahora ya vamos hacia el ojo de África vamos a intentar bajar para pasar lo más bajo posible a lo mejor incluso pasamos demasiado bajos si no fuera por el desvío ese que ha hecho como veis mi mi forma de navegar es muy diferente a la de la IA pero es que se había cogido se había cogido vamos a ver que no me acuerdo como se ponía un momento que lo paro como se ponía el un momento va a reducir ¿verdad? voy a ver voy a a ver un momento la cámara del piloto vamos a hacer activar esto activar ahí a 3.700 pies a ver el modo navegador y vamos a ver director de vuelo activado y vamos a probar a ver si el piloto automático nos lleva hasta allí si vemos lo desactivo de momento la o sea el piloto encima un montón de velocidad vale 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 tampoco me pase no sé si me voy a estrellar solo quiero llevaros hasta hasta el hasta el ojo de de áfrica si no me hace ninguna cosa rara el juego el el avión vale creo que hemos activado ahora bien el creo que ahora pues ha activado bien el piloto automático que conmigo ya os decía que ya lo habéis visto que es muy traumático los pasajeros estarían acojonados y yo creo que si esto es el ojo veis las líneas concéntricas esto es el ojo de áfrica estas líneas concéntricas es el ojo de áfrica es el ojo de áfrica también llamado estructura de richad es una maravilla geológica que se encuentra en el desierto del sáhara en mauritania tiene un diámetro de casi 50 kilómetros y se ve como un gran círculo de colores concéntricos desde el espacio muchos astronautas han quedado fascinados por su belleza y misterio el ojo de áfrica se formó hace millones de años por la erosión de un domo de rocas antiguas que se levantaron por la actividad volcánica algunos creyeron que era el cráter de un meteorito pero no se encontraron evidencias del impacto lo que si se encontraron fueron restos arqueológicos de antiguas civilizaciones que habitaron la zona el ojo de áfrica es un lugar único y especial que nos muestra la historia y la diversidad de nuestro planeta te gustaría visitarlo algún día yo creo que sería una experiencia increíble ya lo hemos visto y ahora ya volvemos y vamos a ver que hace la ya porque ahora ya no tenemos nada que nos va a hacer ya directamente la aproximación ya hemos visto el ojo de áfrica que harán esos círculos concéntricos y ya no y y y y y y y y ya vamos con la aproximación voy a subir un momento el clip a ver si me deja compartir compartir no como se subía vale ahora lo voy a subir a youtube en un short el ojo de africa no 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 tengo ni idea de lo que está haciendo el avión o sea que a lo mejor igual no vamos a nuestro destino teoría está configurado para que vaya hacia atar pero el punto de los ojos estáis el avión está aquí y de momento el avión no tiene mucha pinta de querer torcer ¿estás estrobando ahora? así que ya veremos pero teníamos que hacerlo si no, no íbamos a poder ver el ojo de África habéis visto que eran unos círculos concéntricos que son montañas que se han formado así 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 a ver a ver lo que nos hace este avión que no lo tengo yo tan claro después de haberlo tenido que trastocar como veis como veis la IA tiene muchos fallos yo vuelo fatal como ya habéis visto hasta que no he puesto el que estoy por volverlo a poner a ver y voy a voy a a ver un momentito el la cabina de piloto la el ahora 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 está volando el piloto automático no está volando ni la IA ni ni yo ni yo os hemos saltado un montón de puntos veis tendríamos que haber pasado por estos puntos y a ver a ver el botón de aproximación no va ahora sí no sé qué está haciendo eh a lo mejor nos la damos ah bueno está buscando el punto SR16 está buscando el punto SR16 que es el penúltimo que es el penúltimo antes de en teoría aterrizar entonces es que yo no entiendo por qué ha cogido la aproximación tan pronto la IA cuando cuando faltaba más de medio viaje vamos a a ver un momento que vamos muy rápidos la velocidad y activar y activar la velocidad vertical no bueno no no lo encuentro o este ya no sé cuál es porque este no es porque este no es y no nos ha vuelto a subir a un montón y ahora no sé qué está haciendo no ahí no sé qué le pasa hoy a rico parece como que está constipado que se ha tragado algo bueno, eso me parece a mi bueno, a ver lo que sale porque no sé que está haciendo el avión tendríamos que ir aquí pero ¿Qué? 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 Como no lleguemos lo dejaremos por imposible porque no sé qué está haciendo el avión encima le pongo una velocidad y no hay manera de que baje a esa velocidad el y el robo la y la robo a ver dónde está el aeropuerto porque ya no sé me he equivocado el aeropuerto lo hemos dejado ahí detrás así que yo no sé lo que está haciendo este vamos a morderse conectado bueno vamos a dirigirnos hacia él estamos ahí esto de las vistas me lía un montón estamos subiendo demasiado ya estamos bajando demasiado estamos potencia estamos potencia Y que encima hay montañas por en medio, así que vamos a ver. Ahí subiendo, moviendo los flaps. Ahora incluso, se está parando demasiado. Necesitamos potencia. Bueno, no estamos muy lejos del... ¿Qué hace desviándose? Ahí, ahora encima. Voy a subir los flaps. Porque cojo otra vez un poco de velocidad. Ahora... 4 5 7 9 9 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a quitar potencia estamos pasando otra vez No sé hacia dónde está la pista. Creo que está a nuestra derecha. Así que vamos a bajar los flaps, ya. Y vamos a intentar aterrizar un poco forzados. Muy a lo bestia. No nos sale el tren de aterrizaje. Así que el tren de aterrizaje no nos sale. No nos ha salido el tren de aterrizaje y nos la vamos a dar. No nos la vamos a dar. Porque no sale... Encima era por el otro lado. El tren de aterrizaje es así. Vale, ya nos la hemos dado. Vale. Pues ya está. Pues ya dejamos el vuelo por hoy. Porque ya nos lo ha embordado. Ya se ha estrellado del todo. Y aquí lo dejamos por hoy. El jueves otra etapa. Adiós. Y ya está. Gracias.